Ya no lo vamos a hacer manitas, no lo vamos a enrollar. Enrolladito. Se va a quedar así. Ah, ya sé cuál es. No sabía que se llamaba así. Muy bien. ¿Por qué me salió así? ¿Qué hiciste? Tiene que ver hacia abajo, pero vamos aquí en el cerro. Yo quiero seguir. Cuando estos bigotes van rellenos, a punto del enrollado se le ponen. Y saliendo del horno se asustaron. No, esto no lleva el relleno. Igual si los quieres con relleno, obviamente...